En este mundo, a veces te sales con la tuya y a veces no. Galen dice que lleva tiempo ahí. Cree que fue debido a la última inundación. Ahí está. ¿Quién más lo sabe? Solo yo y Galen. Bien. El barco es nuestro. Aquí vive alguien. ¿Qué? Alguien vive en nuestro barco. ¿Conoces a ese tío? No le había visto en mi vida. ¿Qué os contáis, chicos? Lleva cruces en los tacones. Clavos, con forma de cruz. ¿Para qué? Para ahuyentar a los malos espíritus. Espero a mi novia. Lleva unos pájaros tatuados en las manos. Ruiseñores. Dan buena suerte. Es solo que no puedo pasar el resto de mi vida huyendo con él. A ella solo le importa ella misma. Está atrapado en esa isla por esa chica. Señora, ¿ha visto a este hombre? No, agente. ¿Y tú, hijo? ¿Qué ha hecho? Ese río arrastra mucha basura. Hay que saber que vale la pena quedarse y que vale la pena dejarlo. No nos ha dicho su nombre. Matt, llamadme Matt. Intentaré botar este barco en el agua. Es mi mejor opción. He hecho una lista de lo que necesitaremos. Deberéis ir con cuidado. Matt se ha metido en algo en lo que no os interese implicaros. Mucha gente me está buscando. ¡No mientas! ¡Habla, zorra! ¿Dónde está? No es peligroso. Muchos polis no piensan igual. Rezaremos por la muerte del hombre que mató a mi hijo. Sois buenos chicos. Los únicos amigos que tengo aquí. Lo hiciste por ella. Para protegerla. No esperes mi ayuda. Pasaré tiempo navegando. Tú no le conoces, ¿vale? ¿Qué has estado haciendo? ¡Todo lo que me dijiste era mentira! ¡No! Es una pasada, ¿verdad? Una pasada.